Soy servidora pública desde el 1 de enero del 2012, coordinando la tarea de atender y reparar a las víctimas desde la unidad para las víctimas. Soy profundamente orgullosa de servirle a mi país, de ser servidora pública y de llevar en alto el nombre de un gobierno que quiere reparar a sus víctimas y consolidar la paz en Colombia. No conozco un trabajo que me satisfaga más que servir a los demás. Ser servidora pública tiene que ser lo más importante que nos ha pasado en la vida. A veces es difícil, tiene riesgos, es exigente, pero nos da la satisfacción de estar ayudando a cambiar la vida de mucha gente, de portar el nombre de un país, de servirle a los demás a través de esa camiseta del servicio público. Llévenla con orgullo, pórtenla con toda la dignidad y siempre hagan de su trabajo lo mejor de su vida. Sean muy felices sirviéndole a los demás, que creo que eso redunda en brindar un mejor servicio de mayor calidad, más humano y dignificante para quien nos debemos.